Hola, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les quiero compartir este diseño que es una recreación del diseño de mi hermosa Amix Bellas Collection. La verdad, este diseño me encantó desde que lo miré y fue un reto porque yo hice este video antes de que ella subiera su video. Así es de que bueno, espero que les guste. Traté de utilizar varias cosas de su línea para que fuera lo más similar a su diseño de ella. Así es que voy a comenzar mostrándoles que apliqué unos tips en curva C y solamente los corté para que se hicieran en una punta coffin. Les dejé el mismo largo, así es de que va a ser un set un poquito más largo. También utilicé el acrílico rosita translúcido de su línea y de igual manera voy a estar utilizando el monómero de su línea. Con este rosita translúcido voy a realizar todo el set. Trato siempre de que el grosor de la uña esté delgada, claro, siempre reforzando lo que es el área de tensión. Y bueno, voy a seguir todos los pasos después de haber realizado este set que es el limar. Cada que limo trato de tener mucho cuidado porque este tipo de set es para práctica, así es de que los tips no están bien aplicados. Así es de que trato de limar muy despacito para que no vaya a botar la uña. Pero sigo todos los pasos que es limar, el pulir, quitar el exceso de polvo. Y por último empiezo a limpiar todas las uñas con alcohol y una toallita que no deje pelusa. Después de eso voy a estar aplicando primer en todas las uñas por el área de cutícula y también por el área de punta. De igual manera es de su misma línea de Bellas Collection. Y esto lo hago para la hora de que yo esté aplicando el gel. Pues dure más y no se levante. Así es de que es un tip que se los recomiendo mucho. Aquí como ustedes están mirando, estoy utilizando geles, pero también voy a estar utilizando esmaltes. Y la razón es porque no tengo todos los colores en gel o todos los esmaltes del mismo color. Así es que quise tratar de hacer esto utilizando dos cosas. Y la verdad me funcionó muy muy bien. Claro, siempre tratando de que la aplicación fuera muy delgada. Y como ustedes notaron, cada que aplicaba un color lo curaba en lámpara. De igual manera, traté de aplicar el esmalte en capas muy muy delgadas. Los geles que voy a estar utilizando son... Me parece que es uno de la marca Patito. Otro color es de la marca Madame Glam. El otro es de la marca Vitro. Y los dos esmaltes son de la marca Sally Hansen. Así es de que... Bueno, la verdad me encantó la idea. El poder realizar este diseño con dos tipos de materiales que la verdad sí funciona utilizarlos juntos. Y me encantó el resultado. Bueno, ya después de haber hecho la aplicación de gel de color y de esmaltes, lo único que voy a estar utilizando es este pegamento especial para foil. El que estoy utilizando es de la marca Fantasy Nails. Cuando se aplica se mira un color blanco, pero ya que esté seco, que el color se haga transparente. Entonces es cuando está listo para poder aplicar este foil. Este foil, la verdad, viene en dos tonos. Yo pensé que era todo dorado, pero no. Una parte tiene un color como rose gold y el otro color es dorado. Así es de que tiene dos tonos. Y la verdad me encantó. A mí la verdad me encanta el color rose gold. Así es de que... Bueno, yo encantada con el resultado. Como vieron, hice una primera aplicación del foil. Pero como que le quise poner un poquito más. Así es de que volví a aplicar el pegamento y después volví a aplicar el foil. Y bueno, quedé satisfecha con el resultado. Ya solamente voy a estar sellando esta aplicación con este gel que es especial para esmaltes. Es de la misma línea de Bellas Collection y me encantó. Y lo estoy utilizando porque como utilicé esmaltes, no quise tomar el riesgo de que se fuera a craquelar. Así es que esa es la razón por la que yo apliqué este gel para terminado, que es especial para esmaltes. También sirve para terminado para el gel o para el acrílico. Así es de que funciona muy, muy bien. Después curé en lámpara y después les voy a estar mostrando rapidito la decoración que voy a estar utilizando. Las primeras dos decoraciones que les estoy mostrando, esas se las compré a Bellas Collection. El resto de los Swarovskis y de las piedras, les voy a dejar el link aquí en la caja de descripción a donde compro todo eso. Y aquí les quiero compartir un tip que ella ha compartido, que al momento que nosotros vayamos a adherir una piedra que termine en forma de piquito, usemos unos aritos como soporte para que esta piedra no se vaya de lado a lado. En este caso yo usé un arito en forma de hexágono y después apliqué lo que fue este rhinestone grande. Y como vieron no tuve ningún problema a la hora de aplicarlo ni tampoco se movió. Así es de que me funcionó de maravilla. Es un tip que la verdad me encantó. Y así como este super tip, hay otras cosas que la verdad me han ayudado muchísimo que ella nos comparte en sus videos. Y también el mencionar que ella ha sido una gran inspiración por varias cosas. Como les digo, inspiración a la hora de crear cosas. Es una inspiración también porque ella siempre viene y nos muestra cosas bellas, cosas en color oro, flores. Todo esto que la hace ella nos hace inspirarnos. A mí la verdad, ella a mí me inspira muchísimo. Pero también, claro, todo esto que ella nos comparte y nos hace que se nos antoje. También le agrego un poquito de lo que a mí me gusta para que todo esto no pierda mi esencia. Claro, yo creo que todas nosotras nos inspiramos. Pero a la hora de mostrarlo y también de proyectárselo a todas ustedes, pues es bonito también proyectar un poquito de lo que nos gusta. Como ustedes ven, a mí me encanta también lo rústico, como lo hago con mi fondo al momento que yo realizo las uñas. Hay colores que me gustan un poquito diferentes. Entonces todo esto, la verdad, ha sido gracias a ella por ser una gran inspiración. Y así como me inspira en muchas cosas, así me sentí de inspirada cuando quise recrear este diseño. Como les digo, lo traté de hacer lo más similar a lo que ella realizó. Algunos materiales pues no los tenía, algunos sí. Así es de que, bueno, traté de jugar con todo esto. La verdad, espero que les guste el resultado. A mí la verdad me encantó. Yo este set lo traje como unos tres días. A pesar que son uñas de práctica y como ustedes notan en mis videos, solamente son para grabar y después me las remuevo. Este set sí me lo dejé tres días. A lo mejor me hubiera durado un poquito más, pero me lo removí porque no lo quise maltratar para guardarlo para un muestrario que les estoy haciendo para poder mostrarles. Y bueno, las voy a dejar con el resto del video. La verdad, el video habla por sí solo. Terminé el set aplicándole aceite de cutícula y pues la verdad fue todo. Espero que les haya gustado este diseño. A mí la verdad me encantó recrearlo. Como les digo, desde que empecé a realizarlo estaba súper emocionada. Yo creo que es la primera vez que recreo un diseño de mi hermosa Bellas Collection. Así es de que mil, mil gracias a todas ustedes que se han estado suscribiendo a mi canal. Se los agradezco de todo corazón. Bienvenidas. Y a las personas que no estén suscritas, las invito a que se suscriban a mi canal. Y no se olviden de apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba videos nuevos. Ya saben, si les gustó regálenme un dedito arriba. Mil, mil gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y les miro hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!